Ácido úrico en el tobillo. El ácido úrico en el tobillo puede ser el resultado de una afección conocida como gota, una forma de artritis que se produce cuando hay un exceso de ácido úrico en el cuerpo. Cuando los niveles de ácido úrico se acumulan y forman cristales en las articulaciones, puede desencadenar ataques de dolor intenso, hinchazón y enrojecimiento en el tobillo, lo que se conoce como artritis gotosa aguda. Los cristales de ácido úrico se depositan comúnmente en las articulaciones de los pies, particularmente en la articulación del dedo gordo, pero también pueden afectar otras articulaciones, incluido el tobillo. Cuando se forma una acumulación de cristales de ácido úrico en el tobillo, puede causar dolor intenso, hinchazón y sensibilidad en la articulación afectada. Los síntomas pueden aparecer repentinamente y empeorar en cuestión de horas. Los factores que pueden contribuir a la acumulación de ácido úrico en el tobillo incluyen una dieta rica en purinas, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad, ciertas enfermedades como la diabetes o la presión arterial alta, la genética y algunos medicamentos. El tratamiento para el ácido úrico en el tobillo, asociado comúnmente con la gota, implica medicamentos, antiinflamatorios no esteroides, AINE, colchicina o medicamentos para reducir los niveles de ácido úrico pueden ser recetados para aliviar el dolor y la inflamación durante los ataques agudos y prevenir futuros episodios. Cambios en el estilo de vida, reducir el consumo de alimentos ricos en purinas, mantenerse hidratado, limitar el alcohol y mantener un peso saludable son medidas clave. Descanso y elevación, descansar el tobillo afectado y elevarlo puede ayudar a aliviar el dolor y la hinchazón. Es fundamental buscar atención médica si se experimenta dolor intenso, hinchazón persistente o dificultad para mover el tobillo, ya que un diagnóstico adecuado y un tratamiento apropiado pueden ayudar a manejar los síntomas. Energía de Salim Descanso y el señor